¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Tú nunca lo tendrás Son años de fuerza jodida, ¿verdad? Cantando al espejo mi herejia, si va No sabe y suma, tan solo resta A la causa del pueblo tiene que enfrentar A sus diablos internos, las manos alzan No podéis mirar, la verdad, la cara Apartan los ojos, pupila, patarda Mis ojos están sucios y conservan su brillo Ni tú ni nadie sabréis lo que digo Recuerdo el futuro y me siento maligno Pienso en el pasado y recibo el castigo Repuro mi karma con escrito esquizo El lujo que valga en mi cárcel, mi prisión Y que si te piso nada te lastima Tira mi prejuicio y mi amor por la vida La causa de mentira realiza en sí misma Te ve aunque malina, página, pajita Satina, la rima, máquina, la esquina Mi banaliza y va casi válida El normal que diga que Alberto se flipa 7-4-3, a tu ánima, máquina Vamos maniquí, no mires pa' atrás Titere, poseso de energía y maldad No puedes sufragar la pena que llevo Millones, tormentos, epicentro en el mar Me he sentido por dentro, si miro las fotos Que tengo recuerdos de todos mis despojos Si tú anticipo, me dudan los huevos Sacritos, hebreos, me siguen mi muerte Que siento y lo otro y ya nada me duele Dentro de mi destrozo, es fija y retuerte En mi cuello y lo rasga, se piensa en letrita Y soy química, o cásica, orgánica, flipa Que yo el chico llevo, de tonzo, de tinta Machina, tu bol es un bikini, pinta Carbono en lírica, diamante en mi rima Grafito en la tuya, vámonos a la cima De mi ser el pirata, es igualito a la vida Aunque como soy yamin, voy a ir partiendo mis migas De mi ser el pirata, es igualito a la vida